En la cara que estás enfadado porque en la última acción se marchó un partido que el equipo empezó perdiendo y que acabó remontando, es una pena. El equipo, si analizamos el partido en profundidad, creo que ha hecho un gran encuentro. El partido lo perdemos en la última jugada, pero anteriormente tuvimos la posibilidad de hacer el tercero. No lo hicimos y al final, cuando el marcador es tan justo en una última jugada, pues pueden ocurrir estas cosas. Sí, pero quizás ahí la falta no es que acabara el partido, no se puede dejar que el equipo se reponga el concurso y que saque tan rápido, ¿no? Por eso quizás estás enfadado. Estoy enfadado porque una última jugada no se puede defender como lo hemos hecho. Primero, la falta tenía que ser inexistente porque podíamos haber atacado el balón de otra manera. Segundo, no le puedes dar nunca la espalda al balón y menos en el minuto 94. Y después, somos pocos contundentes en el área y al final, cuando no eres contundente en el área, cualquier rebote, cualquier segunda acción puede acabar dentro. Porque luego en el área general, explicando quizás el inicio donde el equipo no ha sido tan reconocible, con esa jugada también del gol, pero a partir de ahí el equipo ha hecho un gran trabajo, incluso lo que hablabas, que para hacer el 1-3, esto lo ha tenido. Así que hay que estar contentos quitándose el rapito al final y al principio del partido. El equipo ha salido en el partido, bueno, no voy a decir especular, pero algo parecido. Al final te hacen el gol en el minuto 5. No sé si no nos hubieran hecho ese gol si hubiéramos estado en el campo así más tiempo. Eso es algo que desde luego no estoy contento. Y bueno, el resto del partido creo que el equipo lo ha jugado francamente bien. Y como decías y te decía yo, hemos tenido posibilidad de hacer el tercero muy claro. Y todos nos quedamos con la última jugada, pero eso creo que también ha sido muy importante para poder matarlo. Sí, bueno, cuando el equipo es el que juega, lo que juega, no es especular con los primeros minutos, salen hasta jugadas y salen un equipo que pasa las cosas muy importantes. El que juega ha hecho las cosas muy bien, con y sin balón. Salvo, como te repito, a excepción de esos primeros minutos. Y bueno, la lástima es que perdemos dos puntos que iban a ser vitales para nosotros. Bueno, toca reponerse. La verdad que los jugadores tienen que tener la cabeza bien alta porque han hecho un gran partido, pero al final el fútbol es saber competirlo. Y cuando un equipo quiere realmente esperar algo mal, estas cosas son difíciles de asimilar. Entonces creo que tenemos que aprender de ellas. No es la primera vez, desgraciadamente, que nos pasa. Muy cerquita de aquí también perdimos un punto en el 94, en el 92. Y bueno, a quedarnos con lo bueno y a pensar en el siguiente. Sobre el 11, repite el 11, lo que nos sigue sorprendiendo un punido a nosotros es que tienes tres centrales puros, y al final optas por un lateral ahí como central, que es Iván que la reconvertes, aunque lo viene haciendo bien. ¿Por qué? Pues tú lo has dicho, tú te has dado la respuesta, viene haciéndolo bien. Y vamos a continuar en esta misma línea o la recambio ya. Bueno, lo dije el otro día, cada partido es diferente. Nosotros tenemos una idea, tenemos que ser fieles a esa idea. Siempre pongo sobre el campo los que a mi manera de ver están en mejor forma y van a disfrutar mejor los partidos. Habrá que ver también cómo transcurre la semana. En cualquier caso, Iván lo está haciendo bien. ¿Preguntas?